Arroyito, Ciudad y FM Top, acá estamos del Teatro Griego con Trula, el aniversario 35. Les mando un beso grande, les habla Alejo, locutor de la banda, así que muy pronto estamos de vuelta por allá. Un beso. Gente de FM Top de Arroyito, soy Gino Rodríguez, vocalista de Trula. Estamos acá a punto de subir al escenario en el Teatro Griego, festejando a los 35 años de la banda. Muy feliz, muy contento y agradecido que estén ustedes compartiendo con nosotros esta hermosa velada y espero que lo disfruten como nosotros. Un beso grande y gracias por el aguante. Bueno, en el aniversario de Trula y el gusto de estar acompañándolos, de estar compartiendo esta fiesta, bueno, Mauri, el 35, bueno, es un gusto, es toda una vida, es un montón de cosas, ¿no? Bueno, un gusto, un placer, hermano, volverte a ver, ha sido mucho, no lo veíamos. Saludos para toda la gente, nada, orgullo, felicidad, es emocionante cumplir años de vida, 35 años, que no es poco, hacer esto que es algo súper distinto, a beneficio, pero está bueno, está bueno y a mí que haría eso, que haría que fuera beneficio para poder ayudar a alguien en este fin de año. Bueno, y en esta zona nuestra, la zona de Arroyito, que ha sido siempre una zona muy truladera, ¿no? Muy truladera. Una zona muy truladera, una zona donde... Ojalá, ojalá vuelva pronto, vuelva pronto, ¿no? Pero una zona donde tenés muy lindos recuerdos, muy gratos, ¿no? Sí, por supuesto, de la época de Pablo, de la época de Cristian, de Pablo, de Acuerra, de Asolo, qué sé yo, después más de tiempo también con Neno, con David, con César, sí, muchos recuerdos, muchos recuerdos. Siempre nos mencionan las fiestas de la primavera, las fiestas de estudiantes. Sí, que hallamos ahí, totalmente, una felicidad barra, muchos recuerdos de esos momentos, la verdad que, de verdad, esperamos volver pronto por aquella zona que ha sido y creo que es muy truladera. Comentábamos esta mañana en la radio, charlábamos con lo de esa locura que hicimos una vez cuando fuimos a Transmitido de Luna, y creo que era el aniversario 28. Claro, sí, por ahí andábamos. Hicimos, realmente, un montón de recuerdos de cosas lindas, de cosas más gratas. Estuvo buenísimo, es el Luna Park. Estuvo buenísimo. Gracias por acompañarnos en ese día y tantos momentos que nos acompañan a este negro, la verdad que es un gusto que sigas viniendo, que estés acá, que estés rula y nada, loco, nada, yo te voy a decirte lo que te dije recién, feliz, he cumplido 35 años de historia, de vida y esperemos cumplir mucho más. ¿Qué se tiene para ahora, Mario? Bueno, ahora esperemos terminar con este gran show y empezamos con largar videoclips y temas nuevos, con aduetos, en YouTube y, bueno, toda esa movida ahí, en las redes sociales. ¿Para la época de festivales? Sí, sí, tenemos todo el verano. Porque hoy está muy de moda, ¿no?, hacer el mix de la música de Córdoba, con los festivales, con los fondores. Tenemos muchos festivales, como cada año, como cada verano, tú andamos por todos los festivales del país, así que este verano no va a ser la excepción y vamos a estar dando vueltas por todo el país. Muchas gracias por la novedad de siempre, gracias por el cariño, con gran respeto por el cariño de Córdoba. Muchas gracias. De esta manera contaba que en la rueda, hace 30 años atrás, ¿no?, mi primer material fue en manos de tu viejo, que recibimos en la radio. Es imposible olvidar ese tipo de cosas, ¿no? Qué lindo, qué lindo, un placer, hermano. Así que vamos a partir con vos, con tu familia, con tu papá. Como siempre, como siempre, pues. Como siempre, un saludo a toda la gente de Rodríguez y toda la gente de la zona también. Esperamos volver pronto. Gracias, Nico.